Por supuesto que es agradable verse primero en la tabla, pero es circunstancial, todavía queda mucho por jugar. Creo que cuando tienes este tipo de actitud que tenemos nosotros, de jugar cada partido como nuestra final y prepararse para cada partido físicamente y mentalmente lo mejor que se pueda, y más después de un partido muy difícil en Cincinnati que jugamos 120 minutos y el equipo hoy mostró un tremendo carácter, sacó energías y fútbol, talento también para ganar el partido y cuando todo eso lo haces y lo haces bien, pues los resultados llegan. Pero hay que contener la euforia y hay que saber que todavía queda mucho. Estamos nada más, hemos llegado a la mitad de la temporada y quedan ahora los partidos importantes. Pauno, había unos ajustes particulares que tuvieses que hacer después de ese partido tan emocionante que tuvieron en Cincinnati, que jugaron más de 120 minutos en los titulares. ¿No fue algo, no hay ningún ajuste particular que tienes que hacer hoy o también el próximo miércoles cuando tienen que viajar hasta Portland? La mentalidad, tuvimos que trabajar mucho en la mentalidad de los jugadores y es bueno cuando este partido, la verdad es que ayuda muchísimo, porque cuando juegas 120 minutos y después tienes un partido como el de hoy, todo lo que le cuentas a los futbolistas se demuestra y el jugador ahora sabe que realmente es posible. Un buen descanso, un buen trabajo y llevar la carga durante la semana con una buena recuperación y el sueño es muy importante. Ajustar también el tema de la hidratación, la comida, todo esto ahora es muy importante, incluso mucho más importante que decirle a uno lo que tiene que hacer con la pelota. Pero los chicos lo entienden muy bien y como dije, este partido nos ayuda mucho para prepararlos para el futuro, todos los partidos cuando tengamos una semana cargada como esta.